¡Muchas noches! Bienvenidos a las autoridades, familiares y amigos que nos acompañan esta noche para tener un evento muy importante. El día de hoy va a quedar marcado, estamos seguros, como una historia donde vemos que vamos a empezar a encoderarnos de la literatura y de un escritor prácticamente que tenemos en la ciudad y en la provincia. Vamos a darle un fuerte aplauso a don Jorge Quesada que se ha animado a representarnos no solamente en la globalidad, sino también a nivel nacional y las aspiraciones son llegar a nivel internacional. Es un mensaje sencillo en el sentido de que todo lo podemos leer, pero profundo y positivo. De eso es que cada uno de nosotros necesitamos tener en nuestra vida para recordar que ese poder está en nuestra mente. En algún momento nosotros hicimos una apuesta entre algunas de las conclusiones que teníamos en quien publicaría su libro. Y por supuesto le di ventaja porque ha dado muchas más vueltas en el sol que yo, pero este es... Vamos 1-0, pero este es el primer round. Muchas gracias. A la concejala Norma Ludeña, quien está en representación del alcalde Víctor Manuel Quirola, quien también nos había solicitado dar unas palabras de felicitaciones para el licenciado Jorge Quesada, escritor de la magia del éxito. Así que le invitamos con fuertes aplausos que recibimos a la concejala Norma Ludeña. Yo diría que también tiene atributos y talentos en la parte del servicio público. Le hemos conocido también desempeñándose prónicamente en una institución pública como es el Fuerzo de Bomberos y pues por supuesto sabemos que está muy bien preparado para que en cada sitio, alguien llegue, en cada lugar que él tenga la oportunidad de servir, nos ayude dejándonos un poquito de estas estrategias y estos tips que a todas y todos en un momento determinado nos sirven para seguir adelante, para seguir sirviendo, para seguir aprovechando las oportunidades en favor y en función del bien, del servicio común, pero sobre todo del éxito y de la tranquilidad emocional de cada ser humano para poder ser feliz en la vida. Felicitaciones a Jorge Quesada, estamos aquí ansiosos de leer ese libro y pues al final también sabemos decirle gracias porque cada uno de esos pasajes y esos artículos definitivamente nos van a servir a todas y a todas. Muchísimas gracias, felicitaciones. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos a Digo Zambrano, que tiene en este momento el enfoque y la apreciación de la marca del éxito. Fuertes los aplausos. Todas las personas van a ser parte de lo que tú eres y vas a cambiar. Primero tienes que cambiar tú para directamente cambiar los demás. Entonces eso es importante, eso es un motivador, el que puede activar ese motor y hacer que tú también lo actives. Estos momentos hacen que quizás ahorita tú me escuchen y digas, sí, yo puedo dar más, puedo hacer más. Esos momentos directamente hacen que tú pongas los pies en la tierra y no me digas, no, en esta vida, en este mundo, en esta ciudad, en mi familia, hay más cosas que puedo lograr. Tú puedes crecer, tú puedes crecer, el ambiente te dice no para todo, créanme, tienes momentos de todas las formas, de todas las acciones. Y ahí es directamente donde tú decides qué hacer y qué no hacer. Tú decides aprender, tú decides ir más allá, tú decides si seguir directamente en esa tabla que está en el mar, que se llama rutina. Tú decides si estar directamente en eso que no te lleva a ningún lado. Y los felicito a ustedes por estar aquí presentes, porque eso demuestra que ustedes están dispuestos también a crear esta magia. Señoras y señores, como ustedes el licenciado Jorge Quesada, un aplauso por favor. No te rindas nunca, piensa en las cosas que te hacen feliz, tú eres libre y lo debes saber. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar acá. Un periodista, en una entrevista me dijo, Jorge, Jorge, ¿eres feliz? Supongo que me hizo esta pregunta, porque yo intenté sonreír, pero yo intenté sonreír para disimular el miedo que tenía. Y le dije, la felicidad es tener el coraje de levantarte y hacer lo que más te guste en la vida. Soy feliz, inmensamente feliz. Porque este libro está produciendo una magia increíble en todas las personas que realmente están leyendo el libro. La magia me llegó a mí, porque como en el libro tengo el correo, después de unos 22 días veo un correo que me decía, Gracias, Jorge Quesada, este libro está cambiando mi vida. Hoy, ya no soy un correo cero, ya no soy un alcohólico. Para un autor, para un escritor, que le diga eso, uno se llega a dar la gracia. Enseguida le respondí, ¿qué parte del libro te gustó más? Y me dijo, hay un capítulo que cambió mi vida. Las personas que han leyendo el libro, indudablemente, habrán encontrado este capítulo que cambiará la verdad de vida. Y los que no, tienen la gran oportunidad de contagiarse con esa magia de éxito que está en tu mente. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el día y el momento, no perdamos más tiempo, llegó la hora de cambiar. Y recuerda, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos. Y nuevamente, diles, buena aventura. Slap, 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 no sé. Tú, 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 puedes ser, todo lo que quieras ser está en tu mente. Y tú, 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 lo puedes tener. Tú, solo, hasta creer, ser paciente. Hoy, lo puedes lograr. Y positivo debes pensar. Nunca mires atrás, nunca mires atrás. Si nace en tu mente tus manos lo tendrás. La magia de tus sueños está en tu mente